hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctv bien antes de continuar con este vídeo para comentarles que este dispositivo o este punto de acceso es cortesía de la empresa unify ubikity que nos mandó para poder de mostrárselos y bueno pues a conocer este equipo es la primera vez que vamos a estar interactuando utilizando este equipo ya que pues es la primera vez que nos han enviado este equipo para que lo conozcamos vale entonces vamos a proceder a quitar el equipo de la caja todavía tiene lo que es el nylon y bueno procedemos perfecto por aquí ya tengo una pequeña llavecita que vamos a utilizar para poder quitarle el nylon como les comenté es cortesía de la empresa unify o de la empresa ubikity que nos mandó este equipo y bueno vamos a proceder entonces a desempaquetar lo perfecto bien aquí tenemos la tapa de nuestro de nuestra caja vamos a ponerle por acá bien pues aquí como podemos ver tenemos el pequeño dispositivo vamos a quitar para que la conozcamos mejor la conozcamos mejor y bueno pues aquí está nuestro pequeño dispositivo realmente es un dispositivo muy pequeño cabe en la palma de la mano y el material con que está hecho pues es aluminio resistente y bueno en la parte inferior del dispositivo contamos lo que es la entrada al cable ethernet soporta un gigabyte y el nuestro botón de reset bien aquí también contamos con con otro soporte metálico esto me imagino que va hacia el techo algún plafón colocado de esta manera y bueno yo creo que después seguiría esta pequeña placa de por ahí debe de poder ser colocado ok y que más tenemos que tenemos lo que es el nuestro inyector por nuestro inyector fue para alimentar nuestra antena nuestro punto de acceso vamos a ver vamos a ver que voltaje utiliza y entrada y salida dice aquí 48 volts a 0.32 amperes 15.38 watts perfecto este inyector pues entonces es de 48 volts bien perfecto entonces esta es la alimentación con que podamos alimentar o vamos a alimentar nuestro punto de acceso de la marca unify este dispositivo pues soporta hasta 200 usuarios conectados simultáneamente entonces vamos a ver si podemos configurarlo por medio de la aplicación que tenemos en el celular y vamos a ver si lo podemos echar a andar vale entonces regresamos perfecto ya estamos aquí listos para poder conectar nuestro dispositivo a la corriente eléctrica ya contamos aquí con un cable con entrada internet y bueno pues vamos a proceder entonces a conectar nuestro dispositivo nuestro inyector fue a la la luz eléctrica y así poder alimentarlo por medio de nuestro inyector perfecto y voy a conectar lo que es el cable de internet a la entrada a la entrada LAN ya que pues este cable pues es la que trae el internet y bueno voy a conectarlo aquí en nuestra entrada LAN y voy a conectar mi cable mi cable extremo a lo que es el dispositivo a la entrada LAN y posteriormente la voy a conectar a lo que es la salida POE de mi fuente de mi POE ahí está y vamos a esperar que nuestro dispositivo se inicialice en este caso pues está parpadeando una luz blanca significa que está pues listo para ser configurado perfecto yo en este caso voy a utilizar lo que es mi dispositivo celular para poder configurarlo vamos a ver si podemos configurarlo yo en este caso ya tengo lo que es la aplicación llamada Unify Network vamos a entrar a la aplicación Unify Network nos dice que a ver vamos a ver dice aquí que califiquemos bien perfecto bien sin necesidad de poder este hacer algo más en nuestro dispositivo solamente entramos a la aplicación yo ya tenía descargado la aplicación llamado Unify Network solamente entré a a la aplicación pues debería de pedir aquí el inicio de sesión no lo tengo vamos a ver voy a ver si tengo iniciado sesión no tengo iniciado sesión todavía voy a ver si puedo iniciar sesión vamos a ver a ver a ver ok voy a iniciar sesión en la cuenta de Unify Network ya tengo una cuenta voy a ingresar con mi correo electrónico ok perfecto miren ya tengo por aquí lo que es registrado una cuenta anteriormente pues ya yo creé una cuenta con el video que hice anteriormente que es el UDM Pro algo así este en nuestro canal perdón bueno ya entramos aquí a a la cuenta de de Unify bien ahora voy a irme a lo que es este ahí está miren ahí está UDM Pro tenemos conectado lo que es el en nuestro switch UDM Pro en casa y también tenemos conectado lo que es el el Nano HD dice aquí Unify AP Nano HD perfecto ahora vamos a vamos a ingresar a nuestro dispositivo que tenemos ya localizado y vamos a configurarlo bien yo en este caso pues estoy visualizando que ya aparece la dirección IP que acaba de adoptar nuestro punto de acceso aparece la versión del firmware aparece lo que es el el radio de 5 GHz el nombre todavía no lo ponemos nombre encriptación tampoco clientes conectado tampoco no hay y bueno aquí aparece pues prácticamente también la frecuencia de 2.4 GHz quiere decir que este dispositivo es de doble banda perfecto ahora vamos a a ver intentar configurarlo vamos a ver voy a ponerle México vamos a ver vamos a ver México México aquí está perfecto bien vamos a entrar creo que por default la contraseña el usuario contraseña es vnt en minúscula y bueno vamos a ingresar no ingresamos a a la cuenta ya por aquí aquí nos está pues prácticamente pidiendo que pongamos un nombre de la red dice aquí el nombre del dispositivo vamos a poner nano HD vamos a dejarlo así aquí podemos este dejar encendido la luz o apagarla ok y bueno el canal que vamos a utilizar es el la banda de 20 megahertz el canal automático vamos a dejarlo en automático potencia de transmisión vamos a dejarlo en alto y tipo de seguridad vamos a configurarlo vamos a ponerle un nombre de red aquí vamos a ponerle nano nano HD nano HD ok vamos a ponerle una contraseña vamos a ponerle una contraseña ok ya tenemos configurado la 2.4 gigahertz vamos a configurar lo que es el 5 gigahertz vamos a dejarlo en la banda de 40 megahertz el canal automático que más que más que más la potencia alta y bueno creo que nada más lo que esto nos está pidiendo vamos a ver bien aquí vamos a configurar entonces nuestro nombre de red que es la de 5 gigahertz nano HD 5 gigahertz ok vamos a ponerle una contraseña igual perfecto y bueno ya tenemos configurado la red de 2.4 y la de 5 gigahertz vamos a aplicar los cambios y ahorita vamos a ver si aplica los cambios un segundito perfecto ahí ya nos está indicando que ya los cambios han sido aplicados vamos a dar en continuar ok perfecto ahí como pueden observar nuestro punto de acceso ya está encendido con la luz azul esto significa que nuestro dispositivo ya ha sido configurado y visto para usarse perfecto bien aquí en nuestra aplicación nos aparece prácticamente nuestro switch la UDM Pro en casa la línea que está siendo alimentada a nuestro servidor que es el de Telmex bueno aquí aparece nuestro punto de acceso y nos dice que no tiene ninguno conectado aparece clientes conectado por cable una impresora computadora puntos de acceso teléfonos android y bueno algunas otras cosas más por aquí que más tenemos por aquí en la parte de abajo bien aparece prácticamente otra vez nuestro dispositivo que dice por adopción bueno esto es porque todavía no lo estamos adoptando con nuestro switch solamente lo configuramos localmente para que emita la señal interior sin adoptarlo a nuestro switch todavía por eso nos aparece así pero ya está emitiendo la señal de wifi y bueno a ver que más nos aparece por aquí y bueno aquí nos aparecen los dispositivos que están conectados tengo conectado lo que es un punto de acceso eap-110 115 perdón eap-115 tenemos conectado lo que es una impresora una computadora teléfonos y bueno que más aquí nos aparece prácticamente la aplicación el tráfico de de datos que hemos utilizado con diferentes aplicaciones que es netflix youtube hemos entrado a unas páginas cliente facebook y bueno algunos otros otras páginas más como que esta aplicación hace un pues un historial de ingresas a la navegación y hace algunos cálculos por ahí bien que más tenemos por aquí nuevamente tenemos los clientes conectados y los datos consumidos por cada teléfono tenemos lo que es un watway ok bueno tenemos varios dispositivos por ahí que más en configuración pues aquí tenemos prácticamente la configuración de nuestro odm pro que es la que pues todavía no adoptamos pero ahorita vamos a conectarnos a la red local de nuestro punto de acceso y aparece la dirección ip del servidor de nuestro switch que más ahí tenemos lo que es utilizando el puerto 9 localización por plan scaling y bueno algunos otros datos más por ahí notificaciones no tenemos ninguna ok podemos activar las notificaciones si queremos recibir notificaciones vale en opciones avanzadas aquí network instalación perfiles de banda límite aquí podemos regular las velocidades de cada usuario que más en sistema mantenimiento firmware aplicación autoconfiguración ok podemos conectarlo a lo que es a la nube perfecto bien eso vamos a verlo en otro video más con más calma y bueno que más tenemos por aquí ok también tenemos para crear bloquear a los usuarios ok también para crear puntos de acceso un hotspot vouchers perfecto tiene muchas opciones muy bien perfecto y bueno entonces vamos a regresarnos vamos a regresarnos a la pantalla principal voy a conectarme entonces a nuestro punto de acceso voy a salirme de ahora sí que la red estoy aquí conectando actualmente voy a darle a olvidar y voy a conectarme a la red voy a conectarme a la red de la que criamos nano hd de 2.4 y vamos a hacer una prueba de velocidad vamos a ver que velocidad nos está dando y bueno tenemos una latencia de 9 y una bajada de 45 44.6 megas y de subida 40.0 ok vamos a probar otra aplicación que es el de Wifiman vamos a ver cuánta velocidad nos va a calcular ok bien aquí nos está calculando 38 37 nos va y de subida nos está marcando 43 44 dice aquí perfecto con nuestra aplicación de Wifiman nos marcó de bajada 37 punto 37 punto 9 y de subida 44.2 ok nuevamente vamos a hacer otra prueba ahí mismo vamos a ver ok perfecto perfecto aquí en esta prueba nos marcó de bajada 42 y de subida 41 bien amigos pues como pueden observar tenemos lo que es contratado una un plan de 30 megas por fibra óptica y al hacer la prueba pues nos marca a 40 42 41 y bueno aquí yo hace poco no había utilizado nuestro nuestro switch UDM Pro de la marca Unify antes de instalarlo pues yo hacía unas pruebas y con el text que yo hacía con el propio modem de Telmex me marcaba nada más 25 28 muy rara vez y me llegaba a 30 en algunas ocasiones en las mañanas o en las noches prácticamente cuando ya no había tanto tráfico me estaba marcando hasta 50 50 45 y bueno pero cuando yo me conecto con mis puntos de acceso de la marca TP-Link los modelos EAP 115 en los puntos de acceso nada más me marca una velocidad de 7 8 9 hasta 10 megas de subida perdón de bajada y 3 de subida o 5 de subida puede ser que los puntos de acceso de la marca TP-Link no soportan tanta velocidad de hecho son de 150 megabytes por segundo bueno tal vez a lo mejor por eso no no soporta la velocidad pero en este caso como nuestro punto de acceso es de alta velocidad el suporto es gigabit entonces pues yo creo que a lo mejor tiene que ver eso en cuestión de la velocidad y bueno pues después de esto pues me entré la curiosidad de instalar nuestro nuestro switch UDM Pro lo conectamos de sacamos un cable de nuestro modem Telmex a la entrada de nuestro switch por cable y de ahí saqué un cable del puerto de los 8 puertos que tiene disponible a un switch TP-Link también que soporta gigabit y posteriormente pues ahí tengo conectado lo que es la computadora tengo conectado lo que dos puntos de accesos EAP 115 la marca TP-Link y en este caso pues en este momento tengo conectado lo que es el el nano HD bien pues la experiencia pues es muy muy este diferente muy satisfactorio lo que estamos viendo nuevamente voy a hacer un text y pues estamos viendo que la velocidad que nos está manejando pues es la verdad es muy alta de 42 megas de bajada y nos está marcando 43 42 megas de subida pues prácticamente se está manteniendo una velocidad muy estable con este punto de acceso bueno pues vamos a empezar a utilizar este punto de acceso para nuestra propia red aquí en la oficina y nuestra casa para poder ver la experiencia que nos va a dar estos puntos de accesos y bueno pues sin más que decir yo creo que vamos a hacer un video más adelante de cómo configurar o adoptar este dispositivo a nuestro Switch UDM Pro y así poder entrar a las configuraciones crear algunos editar algunas configuraciones por ahí tal vez vemos cómo crear fichas cómo limitar velocidades controlar usuarios teléfonos y bueno etcétera vale entonces espero que no haya sido muy largo este video y espero que les haya gustado es la primera vez que vamos a utilizar este dispositivo y bueno gracias a a Ubiquiti que nos ha mandado estos dispositivos para hacer pruebas utilizarlo y bueno saludo a ellos y bueno nos vemos hasta la próxima gracias gracias